Es muy bueno hacer un poquito un balance, pero con los actores de la industria argentina, sea gran compañía, mediana o pequeña, porque más allá de los festejos, más allá del encuentro, más allá, que creo que este año lo hacen en Pilar, la Unión Industrial Argentina y después la Unión Industrial de cada provincia, etc. y de base, pero acá lo importante es decir, bueno, festejos, alzas y bajas, felicitaciones y reclamos, bueno, de eso se trata la vida en algún punto. Quiero saber cuál es la situación de la industria por estos días. Mario Gualtieri es presidente de la Unión Industrial de la provincia de Buenos Aires. Mario, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, Eduardo, muy bien, gracias. Bueno, buenas y malas, digo, ¿no? Como así en la vida y en la industria no está ajena. Sí, nosotros ahora estamos muy contentos, el día jueves vamos a tener un evento en conjunto, con la Unión Industrial Argentina, que festeja sus 130 años de vida, y también coincide con el Día de la Industria, que es el 2 de septiembre, pero lo adelantamos para el 31 de agosto, con la presencia del presidente de la Nación, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, el ministro de la producción de Nación y de provincia, muchas autoridades y todo el tejido industrial de la provincia de Buenos Aires y de Nación, todos en el parque industrial más importante de América Latina, que tenemos el placer de tenerlo en nuestra querida provincia de Buenos Aires, más exactamente en Pilar. Contame, ¿en qué momento se llega a este festejo, Mario? ¿En qué momento para la industria? Bueno, estamos en un momento de que hay sectores que han empezado a dar muestras de recuperación, es decir, la actividad ha mostrado que varios sectores se están recomponiendo, otros todavía están más aletargados, así que con altas y bajas, realmente es la verdad de la situación, así que trabajando muy fuerte, nosotros desde Huitma tenemos una agenda que tiene que ver con las necesidades que tiene la industria para poder posicionarse nuevamente en los lugares que tienen que estar, y mucho tiene que ver con la famosa adhesión de la provincia de Buenos Aires a la ley de ART, la ley del ICLO, que sería el SECLO provincial, después lo que estamos esperando es el tema de la reforma impositiva. ¿Qué es el ICLO, qué es el ICLO, el SECLO, qué es eso? El SECLO es, digamos, un intermedio entre una demanda, o mejor dicho, un reclamo y una demanda, son mesas de negociación con un mediador que en la ciudad de Buenos Aires está hace más de 20 años y está dando un resultado, la verdad que es muy bueno, más del 50% de los temas que se llevan se terminan acordando, entonces eso hace de que no se gaste energía, ni dinero en los tribunales, ni tiempo, y eso se quiere llevar a la provincia de Buenos Aires con el ICLO, que quiere decir instancia de conciliación laboral obligatoria, que sería lo mismo, digamos, comandada por un mediador, uno lleva el tema, pide turno, y bueno... No, está muy bien porque es una instancia previa a judicializar una relación, y me parece que es un dato alentador. Señor, ¿qué le decís al ciudadano común que dice, uy, este señor es presidente de la Unión Industrial en la provincia que más industria tiene de la Argentina, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué futuro nos espera? ¿De acá a fin de año qué va a ocurrir? No te estoy pidiendo futurología, digo, estamos en acción, estamos en producción, hay demanda de personal, contame un poquito, Mario. Ya, por lo pronto, despidos y suspensiones han mermado, hay situaciones, por supuesto, puntuales que, bueno, habrá que atenderles, pero en general, hoy, por ejemplo, vengo de una reunión, casualmente en la zona de Pilar, y bueno, ya están llegando inversiones, de hecho, en este evento del Día de la Industria, también se van a inaugurar dos inversiones importantes, uno de más de 50 millones de dólares de un laboratorio, así que la verdad es que hay situaciones de inversiones, hay planes de trabajo, de hecho, ya se empieza a ver empresas que tímidamente están incorporando personal, y otros no tan tímidamente. Y también tenemos temas que atender, que es el tema de cuando una importación sustituye un producto local, bueno, eso también tenemos que estar muy atentos, porque, bueno, por eso estamos trabajando fuertemente con el sistema de las licencias, bueno, por el tema de, más que de licencias, lo que se está trabajando son las normas técnicas que hagan que, bueno, los productos ya no puedan entrar cualquier producto, hecho de cualquier manera y a cualquier precio. Contame, Mario, en relación a la reforma laboral, porque mucho se está hablando, se está esperando, tal vez, y no sé si es un marco para adelantar algo por parte del gobierno, ¿ustedes tienen alguna información en relación a la reforma laboral? Que algunos la entienden muy bien, tal cual es, y otros distorsionan la idea, ¿no? No es perjudicar al empleado, sino todo lo contrario. No, lo que se habla de reforma laboral es ayornar un poco, justamente, las relaciones a lo que el mundo necesita. Es decir, hay que tener en cuenta que nosotros vivimos con convenios colectivos de trabajos firmados en el año 1975, y estamos en el 2017. Entonces, nadie tiene por qué verse amenazado, hay que sentarse en mesas de negociación, sindicatos, que representan a los trabajadores, digamos, las gremiales empresarias, que representamos a los industriales, el gobierno, las autoridades, y bueno, de ahí empezar a negociar y a conversar cómo pensamos en una Argentina moderna, más, digamos, más dentro del mundo, sin perjudicar a nadie. Acá lo que no podemos hacer es quedarnos con cosas del pasado que muestren que no somos competitivos, y justamente este deber que tenemos, de que el 30% de pobreza que tenemos en Argentina no lo tengamos estabilizado, tenemos que, evidentemente, si haciendo lo mismo obtuvimos estos resultados, evidentemente tenemos que empezar a buscar cambios, como digo, siempre protegiendo los derechos de los trabajadores, los trabajadores, digamos, pero no exacerbando situaciones que hacen que el país no sea competitivo. Está claro, está claro. Mario, te mando un abrazo, te dejo trabajar. Gracias, muy amable. Muchísimas gracias. Adiós, saludos a todos. Gracias. Gracias. Mario Gualtieri es presidente de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires.